Hola amigos, hoy quería contarles sobre Ignitas, que son huellas fósiles y algunos de los mejores lugares donde se pueden encontrar estas huellas. Uno de los lugares es la pista del río Purgatorio, ubicado en Estados Unidos. Es uno de los sitios con huellas de dinosaurios más grandes de América del Norte. Este lugar se encuentra en Colorado. En el año 2014, los investigadores publicaron información sobre el descubrimiento de una nueva área que contenía 90 pistas. Estos caminos paralelos existentes habían sido causados por saurópodos, y esta observación confirmó que los saurópodos mostraban un comportamiento gregario. El lugar de la pista está lejos de carreteras asfaltadas, pero es accesible caminando a pie, en bicicleta o a caballo. En el año 2001, ocurrieron los primeros descubrimientos de huesos de dinosaurios. El trabajo de campo continuó cada año sobre la recuperación de estos huesos masivos de un esqueleto de un brontosaurio. El proyecto fue apoyado por voluntarios y por el Museo de Historia Natural del Oeste de Kansas. La exploración continua reveló más de 100 pistas, compuestas por más de 1.500 huellas individuales, hechas por dinosaurios bípedos y cuadrúpedos. Las huellas quedaron marcadas en piedra caliza de la formación jurásica Morrison. Este sitio se formó a lo largo de la orilla de un gran lago de agua dulce, en el que caminaron dinosaurios sobre barro húmedo. Al secarse y quedar luego cubierto, estas huellas quedaron preservadas. Un lugar increíble está muy cerca de Sucre, apenas a 5 kilómetros de esta ciudad de Bolivia. Y salió a la luz hace unos 20 años, junto a la fábrica de cemento, siendo uno de los mayores hallazgos de la historia de la paleontología. Es el sendero de dinosaurios con más huellas de todo el mundo en una pared. Se lo llamó Cal Orco, que en quechua quiere decir cerro de cal. Es una larga pared de montaña que refleja a la perfección el paso de los dinosaurios durante el Cretácico, como no se ha visto en ningún otro lugar. Son nada más ni nada menos que 5.000 huellas diferentes. Junto a una cementera y al otro lado de una valla, apareció un muro vertical, que fue descubierto de la más pura casualidad, desarmando el terreno para elaborar el material de construcción. Los obreros quedaron al principio extrañados al ver esa pared tan rasgada y con tantas formas clavadas en ella. De hecho, pasaron 10 años hasta que se tomó conciencia que no era un capricho de la orografía, sino de la mejor radiografía posible de una estampida de dinosaurios de toda clase y tamaño. Entre el año 1994 y 1998 fue verificado y certificado por expertos paleontólogos de distintos países. Se contaron hasta el momento 5.000 huellas, pero se sabe que hay muchas más por aparecer. De hecho, hay distintas porciones del terreno que todavía se están analizando. El decal orco fue para la paleontología lo que el hallazgo de la tumba de Tutankamón para los arqueólogos. Algo absolutamente especial. Se habían encontrado en distintos países lugares bastante prolíficos en huellas de dinosaurios, pero centradas en dos o tres especies. La de Bolivia mostraba incluso miembros que jamás se habían clasificado en Sudamérica como los anquilosaurios, herbívoros de 6 toneladas con el cuerpo acorazado y un mazo en la cola. La visita al yacimiento se hace a través de una valla y un mirador en un simulado parque de entretenimientos del Cretácico con reproducciones de alguna de las especies más importantes que pisaron el suelo de cal orco. Su centro de interpretación contesta además una de las preguntas más repetidas por parte de los visitantes. ¿Cómo es que las huellas están en vertical? Y no es que los dinosaurios caminaran por las paredes, sino algo mucho más sencillo. El que fuera el suelo de un lago de poca profundidad que inundaba gran parte de Sudamérica durante el Cretácico se movió en numerosas ocasiones al compás de las placas tectónicas. La tierra que pisaron los dinosaurios es como una alfombra que se estiró y arrugó a lo largo de millones de años, lo que en la vida de nuestro planeta son apenas unos minutos. La pared calcárea que conserva todas estas huellas es un ejemplo evidente de la rugosidad de un terreno vivo que se encuentra ahora en su pendiente más vertical. Gracias a esto, por otra parte, fuimos testigos del paso de los saurios que hoy en día la paleontología estudia, a pasos agigantados, obviamente. Por último, quería contarles sobre unas huellas que son una controvertida evidencia fósil que desafía lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Un conjunto de huellas que fueron descubiertas por accidente en la isla griega de Creta está planteando preguntas fascinantes sobre los orígenes de la humanidad pero trayendo mucha controversia. Las huellas de Traquilos fueron encontradas en el año 2002 por un paleontólogo polaco y un nuevo estudio afirma que son la evidencia más antigua de este tipo que se conoce sobre ancestros humanos. Esta investigación fue publicada hace poco tiempo, el 11 de octubre, en la revista Scientific Reports. Hasta ahora, la hipótesis más ampliamente aceptada es que los homínidos se originaron y evolucionaron en África antes que en ningún otro lugar. Los paleontólogos suscriben ampliamente la hipótesis de que África es la cuna de la humanidad. Según esta, la humanidad evolucionó únicamente en este continente antes de una gran migración al resto del mundo que comenzó hace menos de 2 millones de años. Ahora, el equipo de investigadores, dirigido por el paleontólogo sueco Per Alberg, desafía esta línea de tiempo y afirma que las huellas de Traquilos tienen 6 millones de años. Hasta ahora se consideraba que las huellas de la Etole, descubiertas en Tanzania en 1976, eran la evidencia directa más temprana de un pie similar al humano. Las de Traquilos serían casi 2,5 millones de años más antiguas. Los descubrimientos de África fueron cruciales para armar el árbol genealógico de nuestra especie. Además de huellas, en los últimos 100 años se encontraron numerosos fósiles prehumanos en África. Los descubrimientos incluyen el cráneo de Sahel Antropus, que se estima vivió en África hace unos 7 millones de años. Este es el homínido más antiguo que se conoce actualmente. En Europa, en comparación, ha habido muy pocos descubrimientos de fósiles óseos similares. Alberg también fue parte del equipo que publicó el primer artículo sobre las huellas de Traquilos en el año 2017. Su estudio más reciente, que salió a la luz en octubre de este año, revisa la edad de las huellas y establece que en realidad son más antiguas, pasando de 5,7 a 6,05 millones de años. En su primer artículo había concluido que las huellas se parecían a las de los homínidos, especialmente por la cercanía del alux, o dedo gordo del pie, a los otros dedos, a diferencia de los pies de los primates como gorilas y chimpancés. Las huellas de los simios no humanos son muy diferentes. El pie tiene la forma de una mano humana con el dedo gordo pegado al costado de la suela y sobresaliendo hacia los lados. En comparación con nuestros compañeros primates, nuestros dedos gordos están alineados con el eje largo del pie y no sobresalen hacia un lado. Algunos paleontólogos recibieron estos nuevos hallazgos con escepticismo. Los críticos cuestionaron los métodos utilizados para analizar las pistas e incluso algunos pusieron en tela de juicio la veracidad de las huellas. Matthew Bennett, un profesor experto en huellas, formó parte del equipo que estudió las pistas en Grecia e incluso él es muy cauteloso en su evaluación. Son huellas fósiles muy intrigantes, probablemente dejadas por un animal bípedo, alguna forma de simio, pero si son de linaje humano, esa es otra historia, agregó. Además, la línea de tiempo de la evolución humana está lejos de ser un asunto simple. Los paleontólogos creen que los grandes simios, orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos surgieron y se diversificaron durante un tiempo conocido como el mioceno, entre 23 y 5 millones de años atrás. Sin embargo, hay poco consenso sobre cuándo se separaron los humanos de este grupo. Los científicos han encontrado evidencia de grandes simios no humanos deambulando por Europa, por lo que es posible que estos hubieran dejado huellas en Greta. Las huellas, ciertamente, podrían ser de homínidos y esto es emocionante, pero todavía hay un gran signo de interrogación que únicamente se resolverá con más investigación y con más descubrimientos. En otras palabras, hay que encontrar más huesos y más huellas en Europa. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre diferentes lugares donde hay huellas fósiles. Por supuesto, hay muchos más lugares. Si ustedes conocen algún otro lugar, cuéntenmelo en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo.